Bueno, pues 193 son los socios que han acudido a esta Asamblea General Ordinaria aquí en el Centro Cívico de Nueva Segovia. Vemos a los últimos abandonando esta sala y estamos con el presi, con Agustín. ¿Cómo has visto la Asamblea y si estás contento o no después de lo que se ha aprobado esta tarde? Sí, la verdad es que estoy muy contento sobre todo por la afluencia de socios. Normalmente era difícil pasar de centena en cualquier Asamblea y tener casi 200 personas aquí, que muchos han tenido que seguirla de pie porque no había ni sitio, pues es fruto del seguimiento que tiene el equipo ahora mismo. A partir de ahí, la Asamblea fue muy positiva. Yo creo que se han aprobado las cuentas que han sido buenas para el club, se han aprobado las cuentas de socio, que nosotros creemos que son las que tienen que ser para tratar de mantener al equipo en primera red y a partir de aquí a trabajar fuera de este escenario. Los socios han visto cómo exponíais, no solo ese aumento de las votos para la próxima temporada, sino ese ramillete de posibilidades para hacerse, para colaborar, no solo los socios, las empresas y prácticamente por unanimidad al haberlo aprobado. Sí, así ha sido. Yo creo que todo el mundo era consciente que en primera federación, bien porque pasan otros equipos y porque es lo normal, que se hubiera de categoría y el alguno con los demás, que va a haber una subida. Yo creo que cada uno tiene su opinión, hay gente que decía que había subido más, otros menos, pero bueno, yo creo que es una cantidad que está bien y es suficiente para tratar de dar el salto y mantenerlos en esa categoría. El haber conseguido el ascenso directo, terminó muy pronto la temporada, por lo tanto, está dando ese margen de maniobra para ir preparando mil cosas antes del comienzo de la pretemporada. La preocupación me da que máxima en esos 200.000 euros que hay que poner de alguna manera con un aval bancario, con crédito y caución y esa novedad que presentaba Fernando de Frutos a los socios y a las socias con, bueno, esa fianza a nivel particular y documentada, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco más. Sí, el aval es un problema para nosotros, al final, conseguir 200.000 euros a mayores, aparte del presupuesto que tenemos que manejar, es complicado, porque un millón doscientos mil ya nos va a costar, un millón cuatrocientos es probablemente inviable, entonces estamos barajando a diferentes opciones y una de ellas era esta y creo que lo honesto era proponérselo a los socios y a partir de ahí, pues, entendemos que no todo el mundo puede permitirlo y que no todo el mundo querrá, pero a lo mejor resulta que nos damos una sorpresa muy positiva, entonces, bueno, veremos cómo funciona. Ha habido un carrusel de preguntas en ese apartado final de los socios y las socias, preguntando desde el grupo, desde los jugadores que tienen contrato, cosas de la cantera, etc. Quiero, sobre todo, valorar la participación. Muchas veces vamos a reuniones y nadie pregunta, pero hoy la gente está inquieta y muy ilusionada. Sí, sí, la verdad que, como te he dicho, ya solo la influencia de público te dice un poco el punto en el que está el equipo, ese seguimiento y esa inquietud que levanta la gente ahora mismo y ya, pues, todo el mundo quiere saber en qué grupo, qué jugadores vamos a tener, con quién vas a jugar en pretemporada, todo el mundo quiere saber todo y ya. Y, bueno, las cosas llevan su tiempo, pero, bueno, poco a poco lo iremos resolviendo. Desde prácticamente mañana, a través de redes sociales, la aprobación de esas cuotas, con los plazos, además, de domiciliaciones, plazos para conservar también la butaca en la albuera, etc., eran algunas de las inquietudes. Al final del todo se preguntaba, precisamente, por esas conversaciones, no solo con el Ayuntamiento de Segovia, sino que este año va a haber que tocar un montón de palos en lo público y en las empresas, en ese tejido empresarial. No sé si nos puedes adelantar algo, porque, bueno, vamos normalmente también a las ruedas de prensa del alcalde y algo también nos ha adelantado. ¿Hay un verdadero compromiso de que la temporada va a empezar con, en principio, todas las exigencias de primera red resueltas? Sí, un compromiso le hay. Lógicamente, las cosas llevan su tiempo, porque es verdad que el problema más grande que hay ahora mismo en el campo de la albuera es la iluminación, y esa obra no se hace en un día. Entonces, bueno, me consta que están trabajando lo más rápido que pueden para tratar de llegar al primer partido de liga con esa iluminación necesaria para jugar. Bueno, Agustín, gracias por habernos atendido y, bueno, suerte, y ya sabes que puedes contar con nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias.